Muchas llegadas, lamentablemente por ahí no faltó concretarlas, pero esto sigue, lo hablamos en el Camerín, seguimos con toda la ilusión, seguimos con toda la fuerza, y nada, ahora va a recuperar bien y a pensar lo que viene, que es el partido contra Grau en Piura. ¿En qué falló la U en el replanteo? ¿Metieron atacantes y no pudieron por ahí voltear el partido? Sí, se cerraron bien ellos, creo que el arquero también de ellos estuvo en una gran noche, y bueno, se metieron los 10 al área y por ahí se nos complicó eso. Y qué decirle al hincha, que hoy día se vio fuscadísimo porque siente que dejan muchas posibilidades de ganar esa clausura hoy. Que vamos a seguir peleando hasta el final, que por nuestra parte vamos a luchar, estamos firmes, estamos fuertes, como grupo, como equipo, así que eso es lo que le podemos decir. ¿En la falta de Según Cristal? Sí, sí, pero primero en Grau, primero tenemos que pensar en Grau, que es nuestra final. José, fue un primer tiempo atípico, ¿qué les dijo en el vestuario Fosano? No, que estábamos haciendo un partido correcto y que bueno, mantengamos la calma para poder empatarlo y de ahí voltearlo, ¿no? José, hablabas de cosas de fútbol, cuando te preguntábamos lo raro en el primer tiempo, mucha generación de jugadas, pocas finalizaciones. Sí. También es cosas de fútbol que hace una semana hablábamos del mejor momento de la U cuando ganaban por la mínima binacional y hoy pasan dos fechas y no ganan. ¿Cómo entiendes ese momento? No, pero es normal, o sea, no podemos ser, como bien dices, una semana los mejores y hoy día somos un desastre. O sea, esto continúa, está todo muy pegado, los rivales también se juegan muchas cosas, nosotros también no estamos jugando el torneo. Entonces, el margen de error obviamente se nos ha chicado, pero seguimos, seguimos. Como te digo, nosotros estamos fuertes y vamos a hacer una gran semana para poder sacar un resultado que nos permita seguir soñando con clausura en Piola. José, ahora que toca, ahora que toca, Grau, y hablabas del margen de error, ¿ubican ustedes el margen de error en poder ganar los partidos de visita? ¿Por lo pegada que está la tabla? Porque de locales son fuertes ustedes, alianza, cristal. La U tiene que salir a ganar siempre en cualquier cancha, siempre eso es lo que la U tiene que hacer. Inteligentemente, ¿no? Sí, parece curioso, ¿no? José, pero la U ha perdido un partido y hemos patado uno nada más en el punto del año, pero aún así se ha alejado de las posibilidades de clausura. Pero alejado, ¿cuánto nos hemos alejado? Según tu, ah, esa es otra cosa. Alejado de clausura todavía no. Mucho menor, ¿no? Todavía no. José, hay una estructura clara en la ofensiva de ustedes, no, de Fossat, un dibujo en ataque que lo siguen haciendo. Pero, ¿qué ha pasado que no pueden culminar con vos? Como te repito, son cosas de fútbol. El próximo partido se abre el arco, podemos ganar 3-0, 4-0 y vamos a ser los mejores. Esto es así, el apoyo para todos, el respaldo para todo el equipo es al 100, así que en ese lado confiamos en todos los jugadores. Y también sientes que en el segundo tiempo les pasa factura el tema de la ansiedad, te lo digo por Aldo, por el Orejas, que son chicos muy correctos y sin afán de que critiques a tus compañeros, pero a veces la ansiedad te puede jugar en contra. No, pero son situaciones del partido, de fútbol, ¿no? O sea, son cosas que pasan a veces. Bien, ahí las palabras entonces de Carvalho, lo que decía la reflexión pospartido, que bueno, la U tiene que salir a ganar en cualquier cancha. Veremos qué es lo que yo...